Muy bien, gracias. Lisset Ramos desde el Congreso. Nos vamos a Arequipa. ¿Qué ha pasado? Le preguntamos a nuestra compañera allá en Arequipa, a Pierina Valencia, con este bus a la altura de Yura. Pierina. María de Jesús, muy buenos días. Sí, efectivamente, el día de hoy, aproximadamente a las 8 y 45 de la mañana, el bus de la empresa Sur Oriente sufrió un despiste a un barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad. Esto, como lo indicábamos, en el sector de Quisco, ubicado en el distrito de Yura, en la región Arequipa. El bus, María de Jesús, comentaba que no llevaba pasajeros. Sin embargo, el chofer que iba a bordo de esta unidad, identificado como Juan Ramos Mamani, se salvó de morir. Él fue rescatado precisamente por los policías de carreteras y fue trasladado hacia la clínica San Juan de Dios, donde viene recibiendo la atención por parte de los médicos. Este bus no llevaba pasajeros, como lo volvemos a reiterar. Sin embargo, solamente se han registrado daños en materiales. La policía del sector ya viene haciendo las investigaciones para determinar qué fue lo que realmente ocasionó este accidente de tránsito en el distrito de Yura, aquí en la región Arequipa, María de Jesús. No tenemos, digamos, lo más importante, ¿no?, si este bus iba con pasajeros o no. Pierina, nos confirmas ese detalle, por favor. Sí, María de Jesús. Jesús, afortunadamente, el bus no tenía pasajeros, solamente iba el conductor de la unidad, que ha sido identificado como Juan Ramos Mamani, quien ha sido trasladado precisamente por efectivos de la unidad de carreteras hacia la clínica San Juan de Dios, donde viene recibiendo la atención médica María de Jesús. Claro que sí, Pierina. Gracias por la información. Bueno, gracias a Dios, en todo caso, que no había pasajeros y esperemos de todo corazón a ustedes de aquí que el conductor se recupere rápidamente. Gracias por estos detalles que nos ofreces desde Arequipa, exactamente en Yura. Bien, 11 con 49 y en el plano internacional.